Mira, 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 pero es que está todo inundado, eh, inundado, uh, el pásco. No, no da calambre. No da calambre. No. No da calambre. 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 Ay, qué asco. Ya, saco un vídeo, Sari. Lo estoy sacando, eh. Mira, acá estoy muy. Ay, qué asco, no. Mira, 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 mira pa' allá, pa' allá. Ay, ya, pero no te entretenga. Ah, qué. Mire, mire, mire.